Hola, ¿qué tal? Soy Laura de LuluFerries y hoy vamos a hacer un tutorial súper fácil y que va muy bien para reciclar esos cachitos de tela que tienes por aquí, ¿vale? Que siempre te sobran de todas las cositas que coses. Entonces, como llega Halloween, época de calabazas, encontré tres calabacitas que vendían para decoración y dije, vamos a hacer algo con los retales que nos sobran. Y mira, solo necesitas retalitos cortados a tiras, necesitas cola blanca y las puedes forrar y quedan así de bonitas. ¿Qué te parecen? ¿Te gustan? ¿Quieres hacer unas? Pues es un momento. Mira, mira cómo las hago. Pues para hacer estas calabacitas, que vamos a aprovechar los retalitos, tienes que tener los retalitos ya cortados. Nosotros los hemos cortado con las tijeras de zigzag porque así quedan más bonitos. Vas a necesitar cola blanca y un pincel y súper sencillo, coges la calabaza, pones cola blanca, empiezas a pintar y ya vas cogiendo los cachitos de telita y vas pegando. Pones más cola blanca por encima y venga, toma y sigue. Y bueno, si tienes un diseño pensado, pues bueno, pues ir haciéndolo. Te lo puedes pintar en la calabaza primero para saber dónde quieres poner cada trozo de tela, pero si no, si es libre, pues nada, vas poniendo y vamos a dejar lo que es la parte de arriba de la calabaza sin ningún trozo de tela. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya la tenemos toda forrada y ahora lo que hemos cortado es un círculo para la parte del culito, ¿vale? Que es donde se encuentran todas las trocitos de tela que quede bien acabadito, ¿vale? Así que le ponemos cola, pegamos culín y lo dejamos secar y esto ya casi, casi, casi está. Solo secarse y ya lo tienes. Y dejamos secar esta y nos vamos a por la siguiente. Y ya veis, esto es un momentito y quedan súper divertidas. ¡Ah, que quedan bonitas estas calabazas así forradas de tela! ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Y con los retales que tenemos por casa. Esta, por ejemplo, es una actividad súper recomendada para hacer con niños porque les va a encantar ponerse las manos llenas de cola y dejar volar su imaginación. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al me gusta, al botoncito. Y si no estás suscrito y no nos sigues, suscríbete en el botón rojo que anda por aquí en el YouTube. También os puedes seguir en las redes sociales, en Instagram y Facebook con el arroba Luruferris. Y ahí vamos subiendo creaciones que vamos haciendo. Nos vemos la próxima semana.